La Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja sigue instalando alarmas comunitarias en la ciudad. En esta ocasión llegaron al Barrio La Libertad a la instalación de estas alertas. Para un adecuado uso de estos equipos, cada Junta de Acción Comunal beneficiada con la estrategia elige a un coordinador, quien es el encargado de velar por el adecuado uso de estos equipos. Por su parte, habló el presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio La Libertad. El esfuerzo que hizo la Junta de Acción Comunal en oficios anteriores, agradecerle también a la comunidad por haber participado en estas reuniones y agradecerle al doctor Alfonso de Haas por habernos tenido en cuenta en esa tercera instalada de barrios que está viniendo la administración haciendo esto. Primero fue Alto de Los Ángeles, segundo fue Santisabel Segunda Etapa y ahora el Barrio La Libertad. Tenemos el gusto hoy de tenerle aquí este sistema de seguridad para el sector, totalmente gratis y estamos aquí haciendo presencia para que sea una seguridad en torno seguro en nuestro sector. Como parte de esa estrategia se priorizó también la zona rural, por lo que dentro del proyecto se contempló cubrir los corregimientos como La Fortuna, El Centro y El Llanito, donde la comunidad ya cuenta con estos dispositivos que complementan sus frentes de seguridad. William Arias Valencia, subsecretario de Seguridad Ciudadana del Distrito, explicó el funcionamiento de estos dispositivos de seguridad. La alarma comunitaria tiene como finalidad precisamente crear esa estrategia en que la misma comunidad se va a cuidar. Es decir, vamos a utilizar a través de la línea celular un grupo de personas que son del sector, que están vigilantes, que están observando qué está pasando en su entorno y que a través de una llamada que se va a lanzar y se va a escuchar en 800 metros a nuestra redonda, pues vamos a alertar a los vecinos de qué está sucediendo en nuestro sector, con nuestra comunidad. Los invito a que por favor generemos todos los espacios, los momentos para cuidarla. Nosotros debemos de cuidar estas alarmas comunitarias. El distrito ha hecho una inversión inmensa económicamente en cámaras y en alarmas comunitarias y es importante que ustedes que han salido beneficiados en estas entregas de las alarmas comunitarias, pues les den el mejor uso a las mismas. De esta forma, desde el gobierno buscan que con el apoyo de los vecinos de cada sector se pueda alertar de forma más rápida a las autoridades sobre posibles hechos delictivos o que atenten contra la seguridad de los barrios. La estrategia contará también con el apoyo del Departamento de Policía del Magdalena Medio en los casos en los que la comunidad lo solicite.